Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de filósofo internacional 2.0 y vamos a hablar en este momento de lo que se conoce como una posible victoria contra el vichino, en Israel las personas ya pueden salir a la calle sin utilizar el tapabocas, desde hace un año los israelíes no podían salir de su casa sin mascarilla, pero este domingo dejaron de tener que llevarla en el exterior, lo que podría ser para ellos indicó una primera victoria contra el vichino en ese país, Jerusalén domingo 9 de la mañana en el cruce de las calles Jafa y King George, varios pasajeros salen de los autocares del tranvía, se quitan la mascarilla al poner un pie en la calle dentro de los transportes, es obligatorio su uso, pero fuera, al aire libre, ya no. Eliana Gamulca, rubia de ojos azules, se apea del autobús, se ata su mascarilla amarilla a la muñeca derecha, un gesto simple, pero que desde hacía un año era ilegal, en el bus llevaba la mascarilla, la mayoría de las personas las llevan puestas, luego me las he quitado, estoy aliviada, podemos volver a vivir, comenta Eliana, quien es gestora de proyectos de 26 años, feliz, porque la medida ha entrado en vigor dos semanas antes de su boda, podremos celebrarla todos sin mascarilla, y las fotos serán bonitas. La parte mala, bromea Eliana, es que ya no se puede fingir que no se conoce a alguien por la calle. Otros pasajeros, en cambio, prefieren dejarse la mascarilla puesta al salir del autobús, o se la dejan a la altura de la barbilla para poder ponérsela rápidamente al entrar en una tienda. Este hermalca, acostumbrada a llevar mascarilla, prefiere esperar antes de quitársela en plena calle. Todavía tengo miedo. Veremos qué pasa cuando todo el mundo se haya quitado la mascarilla. Si veo que todo va bien dentro de un mes o dos, entonces me las quitaré, explica esta oficinista. El país pudo dar este paso el jueves por la noche gracias a una intensa campaña de vacunación, vinculada por un acuerdo firmado entre el Estado y el gigante farmacéutico Pfizer, A cambio de un acceso rápido a millones de dosis de la vacuna, Israel le aportó a Pfizer datos reales sobre el efecto de la vacunación. En Israel, los datos médicos de la población están digitalizados. Desde diciembre, casi 5 millones de israelíes, el 53% de la población, recibió las dos dosis de la vacuna, es decir, 80% de la población mayor de 20 años, según los datos oficiales del país, en el que se reportaron 836.000 casos del vichino y más de 6.300 decesos. En enero, Israel registró un pico de 10.000 casos diarios, a pesar de la campaña de vacunación, pues los efectos del inmunizante no se empiezan a sentir hasta que no pasan unas semanas desde la inyección. Desde ese momento, la curva empezó a doblegarse, por lo que las autoridades permitieron la reapertura de los bares, restaurantes y cafeterías a principios de marzo. En estos últimos días, el país solo ha registrado 200 casos diarios. No hay mayor publicidad para Pfizer, afirma, bromeando Shalom Yatskan, un informático de 40 años que se había contagiado del vichino. Estuve enfermo durante tres días, me dolió el cuello, me sentí débil. Pero esto es una gran victoria, afirma contento y esperanzado en que las variantes no nos acaben alcanzando. Bien, esta es la postura de Israel el día de ayer. Vamos a ver, esperamos en Dios de que esto no genere un descontrol más adelante y esto se convierte en castigo o en una imprudencia. Vamos a ver qué ocurre. Ok, pero buenas noticias por ahora para el pueblo judío. Hasta aquí la información, un abrazo rompecostillas. Si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Recuerda que estamos en el concurso del Día de las Madres y aquí en la caja de comentarios te dejo los detalles si quieres participar. Un abrazo.